Muy buenos días, querida familia Torrefuerte, amigos que están siguiendo esta transmisión. Sin duda hoy es un excelente día para reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Jesús, Jeremías capítulo 36, versos 1 al 19, es el texto que nos corresponde leer en esta mañana. Así que búsquelo por favor en su Biblia, es una porción un poquito extensa, así que nos vamos a ir rápido. Búsquenlo por favor ahí en sus Biblias. Mientras tanto, Espíritu Santo, yo te pido que tú nos ayudes. Te pido que nos guíes en este momento para estudiar y poder comprender la palabra. Amén. ¿Ya lo tienen? Entonces síganme con su vista por favor. Jeremías capítulo 36. Aconteció en el cuarto año de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga a la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepientan cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Me llama la atención esta frase. Quizá oiga y se arrepientan. Recordemos que esta no es la primera vez que Dios le habla a su pueblo a través de Jeremías. ¡Qué grande corazón el de nuestro Dios! Dando otra oportunidad a su pueblo para que lo escuchen y decidan arrepentirse. La pregunta que me surge es ¿por qué Dios cree que esta puede ser la efectiva? ¿Por qué sería esta la ocasión en la que su pueblo ahora sí va a entender? ¿Sabes por qué? Porque Dios creía en su pueblo. Déjame decirte algo. No importa cuántas veces la has regado, cuántas veces le has fallado, qué tan profundo has caído, Pero Dios todavía cree en ti y cree en mí. Él cree que todavía podemos ser sensibles a su voz, escucharle y encontrar el camino de regreso a casa. Papá cree que todavía hay oportunidad para nosotros, sus hijos. Para aquellos que aún no le conocen, aún cuando aquellos que ya le conocemos, que hemos tomado una decisión por él, aún cuando le hemos dado la espalda una y otra vez, todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad para la humanidad que aún no le conoce. Porque cuando nos creó, nos dio un corazón sensible. Porque fuimos creados a su semejanza. Fuimos hechos para depender totalmente de nuestro Creador. Así que hay algo en nosotros. Algo que sabe y reconoce que hay un Dios todopoderoso, soberano, que hizo todo lo que existe. Y que nada, absolutamente nada, se creó de la casualidad. Es algo en nuestro interior, en nuestro ser, que sabe que nosotros solos no podemos. Y que necesitamos la ayuda de alguien superior y más poderoso a nosotros. Depende de cada persona tomar o rechazar las oportunidades que Dios en su misericordia nos ofrece. Si la tomas, si te arrepientes de todo corazón, sin duda alguna estará recibiendo su perdón. Algo inmerecido. Pero es lo que él está prometiendo en este verso número 3. Todos tenemos algo de que arrepentirnos. Todos en algún momento hemos desobedecido a su palabra. ¿Cómo estás ahora? ¿Estás viviendo una vida en intimidad con él? ¿En obediencia a sus deseos? ¿O todo lo contrario? Déjame decirte, las oportunidades se pueden acabar. ¿Cuándo se acaban? Cuando Dios dice. Cuando dejes de respirar y tu vida en esta tierra termine, ahí se acabará la última oportunidad. Cuando lleguemos a su presencia, ahí no habrá oportunidad para nadie más. Si tú que me escuchas ahora no has creído en Jesús y en su sacrificio en la cruz, tú no has recibido su perdón. No has sido salvo. Cada día es una oportunidad más o menos, como lo querramos ver. Para que puedas tomar este regalo. Es gratis. Solo tienes que creer. Mi invitación para ti hoy es que tomes esa oportunidad. Mientras Dios sigue hablando, mientras tiene algo que decirnos, hagamos caso. No sea que en un futuro no muy lejano, Dios guarde silencio y sea demasiado tarde para arrepentirnos. Y nosotros que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿qué estamos haciendo, familia? ¿Qué estamos haciendo, amigos, hermanos? ¿Cómo estamos caminando por esta vida? Yo espero que en obediencia. En obediencia a nuestro Padre. Vamos a seguir leyendo. Verso 4. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Y después mandó Jeremías a Baruc, diciendo, A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno. Y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino. Porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Que Dios tan misericordioso tenemos. Que aún cuando se ha llenado de ira por nuestra maldad, está pensando en darnos otra oportunidad. En medio de su furor, Él nos habla. Definitivamente se molesta cuando nosotros, su pueblo, no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer. Y estamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Pero por eso dice el Salmo que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. No abusemos de esa misericordia y clemencia. No sea que mañana ambas se terminen para alguno de nosotros. Versículo 8 y termino hasta el número 19. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta. Este verso es clave. Leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas. Guárdelo ahí. Y aconteció en el año quinto de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Cefán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Zafán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario. Y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es, Elisamá, secretario, de la Ia, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Zafán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jeudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc, Toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron, Siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero. Y dijeron, Baruc, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc, diciendo, Cuéntanos ahora mismo cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo, Él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc, ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que parte el alma y el espíritu y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. de ahí la importancia de que nosotros estemos cumpliendo con nuestro llamado. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de Aquel, de Aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. No sé si lo notaron, pero hay un personaje muy importante aquí. ¿Lo notó? ¿Quién es? Baruc. Así es. Baruc fue diligente, obedeció y cumplió con todo lo que le pidieron que hiciera. Baruc atendió al llamado de Jeremías para escribir cada palabra de Jehová y luego leerla al pueblo. ¿Notaron que había instrucciones precisas? Él ejecuta de acuerdo a esas instrucciones y después atiende al llamado de compartir esa misma palabra con los príncipes quienes se quedan impactados por lo fuerte de aquella advertencia. Seamos como Baruc, cumplamos con nuestro deber. Quizá no tenemos ni idea de hasta dónde podremos impactar cuando cumplimos con nuestro llamado. Quizá pienses que no sea algo importante, que sea algo muy pequeño, pero por pequeño que sea va a impactar a tu familia, a tu colonia, a tu comunidad, a tu ciudad, a tu país. Yo no sé. Pero lo que sí sé y lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que recuerdes que así como la palabra te ha transformado, te ha tocado, te ha enseñado la verdad y te ha dicho que tienes que dejar de hacer lo que antes hacías, de la misma manera impactará a aquellos que todavía no conocen de Jesús y que necesitan recibir con urgencia el regalo de la salvación. Que Dios les bendiga. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque sin duda nos anima, nos alienta a ser mejores cada día porque nos hablan de tus bondades, de tu misericordia, de tu favor, de tu amor para con nosotros. Gracias Señor, te damos muchas gracias y ahora te pido que tú bendigas grandemente a tu pueblo aquí reunido, a cada uno de los que está conectados a sus familias Señor, derrama bendición sobre nosotros tu pueblo, lo necesitamos Padre. Sana a aquellos que necesitan ser sanados, provee en donde se necesita provisión, no sólo material Padre, no sólo económica, sino provisión espiritual también. Provee armonía a aquellos hogares que no la tienen. Señor, provee todo lo necesario, todo lo que necesitamos para vivir, un espíritu fuerte, con ánimo, da fuerzas al desvalido, da energía a aquel que las ha perdido, Señor. Anímanos, Padre, han sido días difíciles, han sido días complejos, Padre, en el que quizá nuestra alma se entristece, pero Señor, tú eres quien cambia nuestra tristeza en gozo, en alegría, en danza. Así que te pedimos, Señor, que tú nos proveas de eso, que tú nos proveas de lo que necesitamos con urgencia, y que nos ayudes a poder llevar tu palabra a aquellos que también la necesitan urgentemente. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nos vemos pronto, iglesia. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.